Todos los humanos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos Nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol Todos los humanos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos Nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos hijos del sol, nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos Todos los humanos somos hijos del sol Nuestra madre tierra flota en el espacio Todos somos seres cosmos Siento el mar, orina selva, montaña salada Siento el mar, orina selva, montaña salada La luz de la tierra La luz de la tierra La luz de la tierra Toda la luz de las estrellas Podemos tocar las estrellas Toda la luz de 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 las estrellas En el mar en casula En el mar en casula En el mar en casula La luz, la luz de la tierra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.